Música Bueno, vamos a estar pasando bastante mal allá afuera He llegado y he llegado Por una llegada a los bajos Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El robot es una joya, la verdad. Bueno, me necesitan un poco de coña, pero bueno. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si nos podemos conseguir una remercionación. ¡Suscríbete! 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 Esto es un poco de tontería. No aplicarle estas mejoras. Porque si no vamos a jugar ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a probarla un poquito por lo menos, a ver que hay que necesitarlo. Me metemos piezas a ver si esta lo malo amigo, me metemos piezas para crearnos un armadito, me metemos piezas. No, no, no... Un dado tiene un poco. Para, monta. No, ya tengo que ver más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Registro personal, Sam Ackerman. Llevo tres días en silencio. Oculto en la oscuridad. Debo llegar a la radio y pedir ayuda. Puede que haya un modo de evitarlos. Si lanzo pequeños objetos, puedo... Puedo... Puedo hacer que vayan a investigar el rudo. ¡Ackerman! ¿Eres tú? ¡Dios! ¡El vuelo! ¡Vuelo! ¡Dame pesca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 un traje ártico nuevo, un trachetado 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 un trachetado